Hay zonas que no tienen circulación viral, otras que sí y demás. Cada provincia y dentro de cada provincia, cada una de las zonas puede ir siendo variable. También tenemos que ser claros que muchas provincias han tenido la voluntad y de hecho la práctica de poder volver y han tenido que tomar decisiones de retroceso. Hace un tiempo atrás, hace unos días atrás, decía por su parte y también el gobernador de la provincia, Corrientes, no está en condiciones, no estamos en condiciones de volver a las clases presenciales. Lograr autonomía, esta reunión, luego de la reunión del Consejo Federal, ¿cambió en algo esto? No, por el momento no tenemos las condiciones de volver a clases, vamos a seguir trabajando de la misma manera que lo venimos haciendo, en forma virtual, en forma remota. Ya en la semana que viene se harán los anuncios para el cierre del año, la evaluación y la acreditación de los alumnos. Y como le vuelvo a decir, la situación es muy variable, si va mejorando esta situación, al tener ya la puerta abierta con esta resolución podemos tomar otras decisiones, pero a este momento que usted me pregunta, la situación no está dada para el posible regreso. Bien, no está dada por la cantidad de contagios, por los rebrotes, ¿por qué, licenciada? Por la situación epidemiológica, porque justamente implica abrir una escuela para clases presenciales, mayor movilidad de la población y consideramos que los correntinos hemos hecho un esfuerzo muy grande durante todo tiempo para poder tener esta situación con el control que lo tenemos hoy, cuando aún tenemos trazabilidad de los casos, cuando aún tenemos la suficiente disponibilidad sanitaria para poder atender a cada uno de los correntinos como corresponde, como se merece. Y por supuesto, esa es la situación que nos ha llevado a que los correntinos hoy tengamos esta situación de control en la realidad y el tema de abrir las escuelas implica otro movimiento de la población. Bien, estos tiempos descubren muchas falencias, muchas veces muchas necesidades. ¿Cómo los toma? ¿Cómo toma la educación correntina este tiempo de virtualidad, este tiempo de pandemia? La educación correntina realmente, en nombre, voy a hablar en nombre de los docentes correntinos, de todos los niveles educativos, han mostrado una vez más el sentimiento de vocación hacia la educación. Porque realmente tengo que destacar el trabajo que han hecho los maestros, los profesores en las distintas zonas de la provincia de Corrientes, aquellos que tienen la posibilidad de tener la conectividad, de estar en contacto permanente con sus alumnos en forma virtual, y quienes no la tienen, estar en contacto con sus alumnos en forma remota. De los más diversos modos, en radios escolares, haciéndoles entrega de los trabajos a través del momento en que los alumnos retiran los alimentos, o en el momento que tienen que entregar alguna documentación a los alumnos, acercándose a las propias casas, muchas veces de nuestros chicos, para hacerles llegar los trabajos, los deberes, tener un seguimiento de la educación de ellos. Es decir, que tengo que resaltar la gran vocación y el gran trabajo que han realizado los docentes correntinos durante esto que nos tocó vivir y nos toca vivir, que es la pandemia. En este contexto, la situación a ustedes les propone también una gran responsabilidad, como es la de apoyar y sostener con equipamiento, con capacitaciones y demás, ¿no? Por ejemplo, la entrega de netbooks. Creo que hoy en Santa Ana, en esa zona de Corrientes, se está realizando, ¿no? Así es. Nosotros estamos haciendo... En primer lugar, hemos recibido las netbooks, y aclaro que son para las escuelas que la Nación nos ha establecido en una lista, y, por supuesto, los alumnos del cuarto año a nivel secundario de esas escuelas. Cuando llegan las netbooks a las provincias, todavía no han llegado todas, el gobierno lo que realiza es un control del equipamiento para poder entregar al alumno, justamente con las máquinas funcionando correctamente. Es así que hoy estamos en Santa Ana entregando este equipamiento que trae a la población escolar y a los docentes una gran herramienta para continuar con el trabajo que estamos llevando adelante. ¡Gracias!